A continuación vamos a ver cuál es el objetivo de Estructuras 1, o dicho de otra manera, con otras palabras, el objetivo de la resistencia de materiales. Si buscamos en algún libro cuál es el objetivo de la resistencia de materiales, podríamos obtener una relación parecida a la que hay a continuación, obtener el estado tensional, las deformaciones y los movimientos que experimenta cada uno de los puntos de un sólido, de forma de material conocidos, ante la acción de un conjunto de acciones externas que le conducen al equilibrio estático, usando un conjunto de teorías. Vamos a repasar punto por punto para tener una idea más concreta de qué es lo que haremos a lo largo de esta asignatura. Para comenzar nos dice obtener el estado tensional, las deformaciones y los movimientos. Esto quiere decir que estas son las cosas en las que nos vamos a fijar en esta asignatura, estado tensional, deformaciones y movimientos. A continuación dice que experimenta cada uno de los puntos de un sólido, es decir, nos interesa estas magnitudes, estas variables, para cada punto de una estructura determinada. A continuación vemos que dice de forma y material conocidos, es decir, en estructuras 1 no vamos a intentar encontrar cuál es la forma o el material óptimo para una estructura determinada, sino que vamos a partir de una forma de material ya conocidos, que ya nos dan. Después nos dice, ante la acción de un conjunto de acciones externas que le conducen al equilibrio estático, por tanto, y esto será importante como veremos desde el principio de la asignatura, partimos de la hipótesis de que la estructura está en equilibrio estático. Y finalmente dice, usando un conjunto de teorías, por tanto necesitamos desarrollar o saber qué teorías tenemos que aplicar para hacer nuestro cálculo de estructuras. Sin embargo, si miramos algún libro más focalizado desde la construcción, podemos encontrar un objetivo de resistencia de materiales parecido a lo que está definido a continuación. Encontrar las dimensiones mínimas para que las tensiones y deformaciones de una construcción no sobrepasen de determinados valores. Habitualmente esto se llama en construcción dimensionar. Fijaos que aquí el objetivo es encontrar cuáles son las dimensiones más pequeñas de una estructura para que las tensiones y deformaciones de una construcción no sobrepasen de determinados valores. Es decir, igualmente, o al igual que en la definición anterior, nos interesan las tensiones, deformaciones, desplazamientos, pero con la finalidad de encontrar estas dimensiones mínimas. Y esto es la particularidad que define la resistencia de materiales en el área de construcción. En esta asignatura vamos a tratar resistencia de materiales un poco desde los dos puntos de vista. En ocasiones utilizaremos este objetivo o, digamos, esta perspectiva. Y en ocasiones utilizaremos la perspectiva de resistencia de materiales más genérica. También hay que tener en cuenta que en resistencia de materiales hay dos perspectivas inseparables. Una es la teoría matemática de elasticidad. En ella se partirían de las hipótesis fundamentales y se desarrollarían los problemas con un rigor matemático bastante elevado. El problema de esta perspectiva es que solo se pueden resolver problemas bastante idealizados o bastante alejados de la realidad. Por otra parte, la resistencia de materiales también es una parte, una perspectiva de ciencia empírica. En una ciencia empírica se plantean hipótesis y se verifican a partir de ensayos experimentales. Como es obvio, no podemos hacer ensayos experimentales con edificios, con construcciones. Por lo tanto, ninguna de las dos perspectivas puras o extremas nos sirve. En realidad, la resistencia de materiales es un punto intermedio entre estas dos perspectivas. Se van a utilizar hipótesis iniciales, igual que en la perspectiva más matemática, y también utilizaremos cálculos matemáticos, pero utilizaremos simplificaciones mucho más fuertes, mucho más importantes, que no en la teoría matemática de la elasticidad. Asimismo, aunque no haremos ensayos experimentales, sí que obtendremos unos resultados, que es una buena aproximación de lo que pasa realmente en las estructuras. Cabe mencionar, por último, que resistencia de materiales, es decir, estructuras 1, goza o básicamente da una perspectiva abstracta a las estructuras, o parte de una perspectiva abstracta en la resolución de estructuras. No entraremos en temas de normativa y además utilizaremos, o básicamente, nos enfocaremos a entender cuál es la importancia de las magnitudes, de las variables, de los parámetros, dentro de las estructuras. ¡Gracias! ¡Gracias!